Hola amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión estamos en minecraft Así es como verán estamos en minecraft Pocket edition Estamos en los servidores de los SG Estamos aquí acompañados de unos suscriptores Los cuales me encontré en En el SW en Skywars Así que pues vamos a hacernos Unas partidas todos nosotros A ver quien gana y que el quien gane Pues se va a ganar un saludo Obviamente nos vamos a echar tres partidas Va a haber tres saludos al finales De los videos así que o al finales O al final de cada partida Para que así se lleven los ganadores Un saludo Y así tengamos Más que nada Más apoyo si quieren Seguir viendo más contenido sobre minecraft Pues simplemente déjenme Su asombroso like, suscríbanse al canal Para que no se pierdan de mis videos Comparte el video con tus amigos Y pues vayamos A las partidas Y pues bueno chicos Ya estamos aquí en las partidas Estamos acompañados de estos señoritos Estas personas Las cuales nos van a estar acompañando En todo el video Para que así Pues estemos acompañados de alguien De alguien What the fuck Hold me close Till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah No I don't wanna waste what's left And on and on and on we'll go Through the wastelands Through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways And on and on and on we'll go And on and on and on Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on, we'll go And we'll grow in number Fueled by love to see the horizon Turn us to thousands And we'll grow in number Fueled by love to see the horizon Turn us to the sun And on and on, we'll go Rematado Y si ganamos el suscriptor y yo Vamos a escribirle PvP PvP Vamos a contar, vamos a poner Uno Dos Tres Y ahora si, ven papu Ven papu Gané Así que Un saludo Y un fuerte abrazo al que perdió Así que pues Vayamos a otra partida Aquí está el que perdió Le voy a mandar un saludo A un así medio pelea Es Alonso Ogem Un gran saludo y un fuerte abrazo Así que pues vayamos a otra partida Y ahorita volvemos Gracias por ver el video y me pase a hijo de tu mamá así que pues acabo de perder esta ha sido la segunda partida pero como dije que iba a ser tres partidas pues vayamos a otra partida y 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 ¡Suscríbete!